La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días now I will demonstrate the PWM as I vary the intensity here you can see the bulb going dim now this is the full intensity and we can see the bulb glowing bright bright now as I decrease the intensity the intensity of the bulb also goes on decrease in it now it is zero now I will demonstrate the intrusion detection circuit right now the intrusion is okay that means there is no intrusion now if someone trips this we can see that we get the intrusion alarm that means that someone has stripped the light